Estamos aquí en la casa de Doña Zonaida. ¿Por qué estoy aquí? Porque no quería ser cochinero en la mía. ¿Qué vas a hacer con la banquita? ¿La voy a dejar como su chiminea? ¿Cómo la chimera? ¿Cómo la chimera? Nuevecita la voy a dejar. ¡Guau! ¿Qué sabes? Ahorita va a ver. Es más, cuando acabe con ella la va a querer usar usted. Ese cajón valía mil dólares. Le dije a la manager. Oye, está bien fuerte. Está bien cochino. Míralo más. Está todo tallado. Míralo más. ¿Cómo quieres venderme eso a mil dólares? Me dijo. Ok, Juan. Te lo voy a dar a 500. Le dije. No, hombre. Míralo más los cajones. Y les van a bien y todo el rollo. Está bien pantalloso. Ok, Juan. ¿Cuánto me quieres dar? 400 dólares. Y dijo. Ok, pues. Ella es mi cuñada Eva. Come here, Eva. No. Yes, come here. Mi cuñada Eva, una mujer muy bonita. Ranchera. Le gustan los canelos de durango. Soltera. Grupo arriesgado. Hace tortillas a mano. Trabajadora. Soltera. ¿Qué vas a hacer con la banquita? La voy a dejar como su chiminea. Como la chimera. Dio, su chinera. Como la chinera. Nuevecita la voy a dejar. Guau, qué sabes. Ahorita va a ver. Es más, cuando acabe con ella la va a querer usar usted. Estamos aquí en la casa de Doña Zanaida. ¿Por qué estoy aquí? Porque no quería ser cochinero en la mía. ¿Por qué? Porque Brenda tiene repleto de perros toda la casa completa. Eso no puedo. Anyway. Les voy a enseñar unas cuantas cosas. Esta banca se me puso bien fea en el sol. Y le voy a dar una lijada. Pero más bien el video es sobre este. Este cajón. Ese cajón lo compré en el Home Depot. Hace como un mes. Ese cajón valía mil dólares. Le dije a la manager. Oye, está bien, está bien cochino. Mira nomás. Está todo tallado. Mira nomás. ¿Cómo quieres venderme eso a mil dólares? Me dijo. Ok, Juan. Te lo voy a dar a 500. Le dije. El hombre, mire nomás los cajones. Y les van a bien y todo el rollo. Está bien batalloso el show. Ok, Juan. ¿Cuánto me quieres dar? 400 dólares. Y dijo. Ok, pues. Se me lo dio a 400 dólares. En realidad no lo necesitaba. Pero. Algo de mil dólares a 400 dólares. You can't pass it up. Brenda me dice que ella. No hablaremos de Brenda. Anyway. Entonces voy a lijar este. Porque lo voy a utilizar para un estudio. Que he estado haciendo en los últimos dos meses. Ya ven que he desaparecido. Porque estoy preparando algo bien chido. Entonces les voy a mostrar esto. Que va a quedar bien. Pipiris. Nice. Cool. Ahí puedo. Ok. So ya preparamos todo aquí. Para ponernos. Lo primero que voy a hacer es lijar. Esta parte. Y luego voy a lijar esta madera. Squi. Esta table la voy a dejar brand new. Te gusta Squi. Oh ya está grabando Squi. Ya no está grabando Brenda. So anyway. No es un table. Eh? No es un table. No es un table. Lo lije. Lo cabe de lijar. Voy a quitar la tabla. Luego la voy a dejar pintando para que se seque mientras pinto esta otra. La gente me ha preguntado como esta Brenda. Después de su cirugía está bien sudada. Nunca le sudaban los sobacos a mi mujer. I think they're funny. Ella es mi cuñada Eva. Come here Eva. No. Yes. Come here. I think so. Mi cuñada Eva. Una mujer muy bonita. Yes. Ranchera. Le gustan los canelos de durango. Heck yeah. Salteras de escandinavio. Grupo arriesgado. Hace tortillas a mano. Trabajadora. Soltera. See you in the way, Frank. Así tienes tu baile. ¿Quieres salir en el video, baby? No. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no quiero? No. ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no quiero? No. Y si sí, me da igual salir. ¿Por qué no quiero ir? Te hace una pregunta. Frito y yo estuvimos en la conversación hoy. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y? ¿Era hoy papi? ¿Ya, right? ¿Ya? ¿La conversación que tuvimos? La... 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 Ok, baby. So... Ok. So yo manejando yo, right? Y se me ve una bola. Uh-huh. Right? Porque está hinchado. Y yo le digo a Squilligay... Que possibly estoy growing a testivator. Un testicle. Right? Y él dice... No voy! At best... Dijo... Es un tumor. So yo le dije... ¿Ah? At most. At most es un tumor. Ok. Él prefiere... Que yo tenga un tumor aquí... Que un testicle. Right? ¿Tú qué prefieres? Es una bola de grasa, Squillig. No, ya sé. Pero... Si un testicle está growing allí... Algo es seriously wrong. Like... Like, I... Same thing. Si es un tumor. Algo... Serious... Yeah, but at least... But it's detect just by causing the tumor. ¿Cómo vas a detect... Just by causing un testicle growing into this? Lo vamos a mandar a papi... Para que el lado no pueda infectar. So... ¿Tú qué prefieres? Porque mira... Mami es mi wife. Ok? No sé si estaría... No. No. Pero mami es mi wife... Y mami y papi... Watch and enjoy each other. As we should. Right? ¿Sí o no? Go on. ¿Mande? Go on. Ok. So mami y papi debería... De disfrutar de uno del otro, right? Por eso estamos casados. ¿Y eso no? Ok. Go on, papi. Ok. So entonces... Si yo estoy creciendo un third testicle aquí... Quiere decir que tengo más testosterone. Which means mami... Really le va a gustar chiquini. Ok. Su husband dimensis. Y yo me lo five nails y... All right, four. Hey. What did you do? ¿Cómo que su husband? Su husband es tu papá. Robi. ¿O ya no soy tu papá nomás por el... Porque me está haciendo un tercer testicle? Es el lugar que I confirm. ¿Qué nunca ha sido confirm? Que es mi padre... Marina... Marina tiene otro padre también... Marina también es adopted... So yo no sé. You see? Lo que empiezas tú. ¿Ese cuento? ¿Ese cuento? Todo es tuyo. ¿Ese tiene nada con mano? Este cuento es todo tuyo. No. No voy a echar este cocho acá y este... No voy a echar este cocho... No voy a echar este cocho... No mamá. Gracias.